El peligro que viven los viajeros en las inmediaciones de los cruces fronterizos de Reynosa se está recrudeciendo. En dos casos diferentes sucedidos en últimos días, una familia que se dirigía de Monterrey a Texas sobrevivió a un ataque a balazos en el puente internacional de FARC. En un audio proporcionado por los afectados, una mujer narra el ataque del que fue víctima junto con sus acompañantes cuando circulaban por el libramiento Sur 2. La mujer relató que antes de llegar a unas casetas, observaron vehículos retornándose y por temor hicieron lo mismo, pero unos delincuentes les hicieron señas para que se detuvieran y luego les dispararon. Y en eso nos empezaron a tirar, fueron como tres tiros, de tres a cuatro, y uno le dieron atrás en la polvera y bendito Dios solamente lo paró porque es puro plástico y no le dio la llanta. Y luego Ricardo nos dijo agáchense, pero iba acelerando y tratando de salir de ahí. Y luego dieron el otro tiro y fue el que atravesó hasta enfrente, rompió todo de lado a lado. Además de ese caso, dos familias sanpetrinas fueron acechadas por hombres armados cerca del puente internacional Anzaldúas el pasado sábado 15 de julio a plena luz del día. Cuando venían de regreso en dos vehículos, evitaron a jóvenes armados que en una zona despoblada y sin vigilancia, bloquearon la carretera entre el puente y la vía a Monterrey.